La vida me podía yo pensar que mis compañeros o 2.400 profesionales pensaran que yo soy el reumatólogo más reputado. Ahora me encantaría poder decir que yo tenía vocación desde chico, pero no es verdad. La vocación la empecé a tener a partir de que empecé a estudiar medicina. En el año 90 pues ya me fui a París. Yo creo que eso, tanto a mí como a mi familia, nos cambió la vida, porque allí tuve oportunidad de estar en el nacimiento de una nueva filosofía de las enfermedades reumáticas. Tuve también la oportunidad de ponerme un poco en la esfera internacional, gracias a trabajos de investigación. Me volví a España y creo que hice lo que tenía que hacer. De lo que quizás nos podamos sentir mi grupo y yo más contentos de difundir o generalizar el concepto de espondiloartritis. Hemos implantado en España el programa Esperanza, detección precoz de espondiloartritis. 2.500 médicos de familia recibieron formación de colaboración de cómo derivar a un paciente a reumatología precozmente. Esta enfermedad que ocurre entre los 26, 30, 32 años, si no se descubre o no se trata en los 10 primeros años, el daño que se provoca es absolutamente irreversible.